Pues hola Induras, el día de vos hemos hecho. Ustedes de arriba la voz de Santa Milán, que está llamando. Tiene que verlo que estoy grabando. Así que vamos a reposar a la casa. Ustedes van a pasar por allá y saco por allá. Pero no me voy a poder llevar la cámara porque, chicos, estoy cargando el teléfono. Lástima que no me puedan ver andando cocina. Así que vamos allá. Bueno, chicos, no puedo poner música. Estoy aprendiendo apenas. Apenas. Apenas estoy aprendiendo. ¿O qué? Chicos, ahí voy pasando. O sea, si se hacen vueltas, pero no es tu cedera. Voy a poner aquí. ¡Aaah! ¡Oh, my God! ¡Sí! Voy a intentar agacharme. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Acero, te comió el agaché, ¿verdad? No, 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 no. Chicos. Mmm. Mmm. Ay, Dios. Ay, amor. Este teléfono. Este teléfono, las notas de voz de WhatsApp, suenan como al regno. Pero no con burbujas, sino como cuando te llegan los mensajes. Tú, no, no, no. A medida que se van escuchando las notas, va sonando todo eso, como si me estuvieran llegando mensajes. Sí, o sea, y le dije, ay, igual esto que el mío. Y entonces ella vino y le hizo lo que le hace a ella al regno. Y entonces las notas de voz. O sea, no se escucha ese sonido, pero entonces tú lo tienes en la mano y se siente una vibración. ¿Vas a vivir o no? Vale. 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 Vale, vale. No, pero bueno, te digo eso para ver, porque yo me estaba dando el tiempo configuración y no se va a venir. No, porque si le bajo el tono multimedia, entonces no se escucha la nota de voz. Si lo pongo en silencio, no me, no escucho cuando me viene a visitar. Entonces Milena le bajó la broma y lo que hace es que a medida que se va escuchando la nota de voz, el teléfono te va vibrando. Hay un, ay, mira. Estoy pasando ahí. ? Aprendit. Miren como estoy O sea, ¡mamá! ¡Mamá! Quítame la panita Ay, me dolió la panita, chicos Solo quise A ver Ya, lo necesito es que sacase Número Que no Que nuevos números serán Nuevos teléfonos O sea, de repente aprendo A hacer esto, chicos Ahí ven Mamá Ya, ahora sí, mami Mami Ah, pero no estás viendo ¿Viste? Aunque sea un ratito No me estoy cerrando, chicos Ah, linduras Me enteras y me estoy agamando Pero no me estoy Quiero estar Me estoy mirando el campo Pues vamos a ver ¿Cómo tú tienes que hacer? Y ahora, chicos Ay, chicos Me estoy mirando el campo No me estoy mirando el campo Bye Bye No me estoy mirando el campo ¿Complicado? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?